Compañeros, ni Jucil ni Jupón tienen su hoja de ruta dejar a nadie la estacada. Ni a compañeros en segunda actividad, ni a compañeros en reserva, ni a compañeros que estén ya en la situación de retiro. Bueno, la verdad que desde aquí, completamente desde el Congreso, que hemos estado con todos los grupos políticos, hemos charlado, siempre nuestra reivindicación son todos los compañeros en activo, los compañeros en segunda actividad, en reserva, jubilaos, viudas, huérfanos, nosotros estamos luchando por lo que nosotros consideramos que son nuestros compañeros y que todos somos de Jusapol, porque Jusapol nos va a llevar a conseguir el éxito a todos. Jubilaos, reserva, segunda actividad en activo, viudas, huérfanos, así que todos con Jusapol. Bueno, al final, Jusapol somos todos. ¡Jusapol!